Más de 18 expertos cocineros y algunas vinícolas invadieron el centro cultural El Claustro de Campeche como parte de la segunda edición del festival Convite 2017, una cita que se convertirá en toda una obligación para los amantes de la buena comida ya que busca repetirse de forma anual. El nuevo atractivo dentro de la oferta turística y gastronómica del estado incluyó el Holshock, palabra maya que significa revoltijo, en Campeche a una ensalada de fruta con jicama, chile y limón se le conoce como Holshock, supone la mezcla de varios productos en pro de satisfacer a quien lo come, es por ello que este año el estado realizó un Holshock de chefs. El encuentro fue hecho para complacer a la gran variedad de paladares con decenas de bocadillos preparados uno a uno por reconocidos y talentosos chefs, los cuales se acompañan por los mejores vinos mexicanos. Con información e imágenes de Rocío Guzmán, enviada, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.